Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Seguridad en el autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! Seguridad en el parque Cuidado cautela, cuidado cautela, si en el parque estás, presta atención Al jugar en el parque hay cosas que no hay que hacer En el columpio no te pares, no lo hagas nunca Que no me pare en el columpio No me pararé en el columpio Cuidados diarios Al jugar en el parque hay cosas que no hay que hacer, no obstruyas los columpios, no obstruyas los columpios Que no obstruyas los columpios Me alejaré de los columpios, cuidados diarios Ahora tendré cuidado al jugar en los columpios, juguemos seguros en el parque Cuidado cautela, cuidado cautela, si en el parque estás, presta atención Al jugar en el parque hay cosas que no hay que hacer No trepes el tobogán, no trepes el tobogán ¿Que no trepe el tobogán? Que no trepare el tobogán Cuidados diarios Al jugar en el parque hay cosas que no hay que hacer No bajes de cabeza, no bajes de cabeza Que no baje de cabeza No bajaré de cabeza, cuidados diarios Ahora tendré cuidado al bajar por el tobogán Juguemos seguros en el parque Cuidado cautela, cuidado cautela Si en el parque estás presta atención Al jugar en el parque hay cosas que debes hacer Sujétate con ambas manos, sujétate con ambas manos ¿Que me sujete con ambas manos? Me sujetaré con ambas manos, cuidados diarios Al jugar en el parque hay cosas que debes hacer Siéntate de frente, siéntate de frente ¿Que me sienta de frente? Me sentaré de frente Cuidados diarios Ahora me sentaré y sujetaré como se debe Juguemos seguros en el parque Cuidado cautela, cuidado cautela Si en el parque estás presta atención Patrulla No olviden ajustar sus cinturones de seguridad Ok Bien, ahora pueden ir ¡Ey! ¡Yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! Ío, ío, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Tú ve hacia ese lado Ok Quédate en tu carril Ío, ío, súper lista ¡Patrulla! ¡Yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! Ío, ío, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Es tu turno Ok Uno por uno Ío, ío, súper lista ¡Patrulla! ¡Yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Sigamos jugando! Sí Pero tengo hambre Bueno Comamos galletas ¿Ah? ¿Dónde están las galletas? ¡Oh, no! ¡Alguien las tomó! Debemos saber quién robó nuestras galletas ¿Ah? ¡Vamos! ¡Nuestra lista patrulla! ¡Yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! Ío, ío, lista patrulla Nos ayuda Si necesitamos ¡Oh, allí están! ¡Encontré las galletas! ¡Yoi, yoi, super lista! ¡Patrulla! ¡Yoi, yoi, ho, yoi, yo, hey! ¡Yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡La patrulla! ¡Es genial! Cuidados diarios Cuidado cautela, cuidado cautela Al estar en casa, presta atención Al jugar en casa, hay cosas que no hay que tocar No toques la plancha, no toques la plancha Que no toque la plancha No tocaré la plancha, cuidados diarios Al jugar en casa, hay cosas que no hay que tocar No toques los enchufes, no toques los enchufes Que no toques los enchufes No tocaré enchufes, cuidados diarios Ahora no tocaré la plancha ni los enchufes Juega con seguridad en casa Cuidado cautela, cuidado cautela Al estar en casa, presta atención Al jugar en casa, hay cosas que no hay que tocar No toques la olla caliente, no toques la olla caliente Que no toque la olla caliente No tocaré la olla caliente, cuidados diarios Al jugar en casa, hay cosas que no hay que tocar No toques la plancha, no toca la olla caliente No toques la plancha, hay cosas que no hay que tocar Que no toquen los cuchillos No tocaré technicalicia, cuidados diarios No tocaré cuchillos, cuidado, diarios Ahora no tocaré la olla caliente ni los cuchillos Juega con seguridad en casa Cuidado cautela, cuidado cautela Al estar en casa, presta atención Al jugar en casa hay cosas que no hay que hacer No corran cuando está mojado No corran cuando está mojado ¿Que no corramos cuando está mojado? No correré cuando está mojado Cuidados diarios Al jugar en casa hay cosas que no hay que hacer No comas el jabón, no comas el jabón ¿Que no coma el jabón? No comeré el jabón Cuidados diarios Ahora no correré ni comeré jabón Juega con seguridad en casa Cuidado cautela, cuidado cautela Al estar en casa presta atención Seguridad contra incendios Fin, detente Si giras así la perilla podrías ocasionar un incendio Ok mamá, no lo volveré a hacer Si tenemos mucho humo, ¿qué es lo que debemos hacer? Llamar a los bomberos Bien Y hay más pasos Uno Cubre tu nariz y boca Dos Agáchate si hay humo Tres Encuentra una salida cerca No te apresures Nunca olvides Agáchate, agáchate cuando hay humo Agáchate, agáchate cuando hay humo Mami, te ayudaré Brody, no te acerques al horno Tu ropa podría engancharse Tendré más cuidado Si tu ropa se incendia, ¿qué es lo que debemos hacer? Llamar a los bomberos Bien Y hay más pasos Uno Detente donde estés Dos Agáchate enseguida Tres Rueda, rueda, rueda tu cuerpo Rueda, rueda, rueda A rodar, a rodar si tu ropa se incendia A rodar, a rodar si tu ropa se incendia Bora, dame las velas Podrían causar un incendio Ok, mamá No jugaré con ellas Si ocurre un incendio ¿Qué es lo que debemos hacer? Llamar a los bomberos Bien Y hay más pasos Uno No te escondas del fuego Dos No vuelvas a entrar Tres Grita por ayuda Nunca olvide A gritar, a gritar Necesito ayuda A gritar, a gritar Necesito ayuda Todos estos pasos son importantes Pero no olviden llamar a los bomberos ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte!